Bienvenidos de nuevo a Murdered Soul Suspect Ay, es tan hermoso Lástima que lo tengo que dejar aquí Bien Me ha arcado un poco de memoria Lleguemos Ah, al apartamento de la chica Hay un demonio mía, así que lógicamente No voy a intentar Pasar por ese sitio Así que la chica tiene que estar aquí Exactamente Por fin, ahí está ¿Por qué nunca encuentro las llaves cuando tengo prisa? ¿Cómo puedo hacer que lo entienda? Tengo que averiguar ¿Qué sabe la testigo? A ver, influenciar Lol ¿Qué podría hacerle pensar en el campanero? Si solo es Solo es una Una opción Yo creo que esta podría ser bastante contundente Yo creo, ¿no? Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si vuelves a poseerme te voy a... No tienes derecho a hacerme cargar con tus asuntos pendientes Estoy buscando a mi asesino, ¿vale? Un tipo del que te salvaste de milagro hace una hora Y si... Espera ¿Puedes verme? ¿Y oírme? No... Hostia Eres una médium Vaya, pues sí que estoy de suerte Acabo de encontrar al ayudante perfecta ¿Por qué la habéis tomado con mi familia? Ayudar a la poli con su trabajo no es un privilegio ni nada parecido Es una condena No soy tu confidente Ni tu socia Ni tu amiga No te debo nada Como mucho Me debes tú a mí Sí, sí, lo entiendo Eres una chica dura Pero él lo es más Ya has visto lo que es capaz de hacer Y viene a por ti O a por alguien cercano Quien él quiera haber muerto Tiene suerte de seguir vivo Sé lo que me hago Y tú puedes ayudarme Solo tienes que contestar un par de preguntas Oye Lo siento Lo que te pasó fue horrible Y... Me salvaste la vida Así que... ¿Qué quieres? No se me gusta Bueno, por fin puedo hablar con alguien Preguntar ¿Por qué iba a ir a por ti al asesino? Ese cabrón me mató Porque lo seguí hasta tu casa ¿Por qué crees que te estaba buscando? Seguramente ese tipo estaba buscando a mi madre No, a mí Yo no soy nadie Soy invisible Siempre nos esforzamos Porque fuera así No a todos les gusta llamar la atención Los motivos del asesino Probablemente el campanero estaba buscando a la madre del testigo Pero, ¿por qué? Buscando a tu madre O conoces al asesino A ver, buscando a tu madre ¿Buscaba a tu madre? ¿Qué quieres decir? Ella es... Como yo Solo que usa nuestro don para ganarse la vida honradamente Quizá eso la puso en el punto de mira ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Muerta Quizá Nunca se iría sin más Sin decirme nada No sé dónde está Pero sé Que el campanero tiene que ver con su desaparición La prueba es que haya venido esta noche Ya Pero si la mató ¿Por qué volvería a su casa? No lo sé Ponerse en lo peor no ayuda Oye, que no tengo todo el día Vale, vale ¿Qué hacías en tu apartamento? Es mi casa, Sherlock O... O lo era Mi madre desapareció hace unos días No nos vemos muy a menudo Pero nunca se iría así Sin más ¿Habías visto a mi asesino antes? ¿Tienes idea de quién es? No me digas que los polis estáis tan desesperados Que vais por ahí preguntando a la gente Si saben quién es el asesino Pues sí que estamos bien No se lo pregunto a cualquiera Sino a la testigo a la que le acabo de salvar la vida Identidad del asesino La testigo no conocía al asesino ¿Quién querría matarme? ¿Por qué no vives ahí? Porque la gente como tú No me deja en paz Quieren que les ayude a contactar Con sus seres queridos O a resolver algún problema tonto Quiero a mi madre Pero si estoy mucho tiempo en el mismo sitio Tarde o temprano Los que son como tú me encontrarían Yo a tu edad tampoco estaba mucho por casa Sé que es duro ¿Cómo se ganaba la vida? Quizá la conozcas La policía la contrató por lo del campanero Como criminóloga Vidente Lo siento Pero no me suena de nada Hallé esto en el apartamento Es su letra y dice algo de un cuaderno Sobre el caso del campanero ¿Un cuaderno? Si trabajaba de criminóloga Seguro que anotaba ahí sus ideas sobre el caso Debe estar en la comisaría ¿Tú crees? Es peligroso que estés sola ¿Necesitas...? Nota de Cassandra La nota de su madre le sugería Que fuera a buscar su cuaderno sobre el campanero Vete Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Estamos en peligro Intentaré encontrarte antes de irme Mamá Alguien que te proteja Yo te encontré Y puedo ayudarte a dar con tu madre Tus problemas también son los míos Ni hablar No me malinterpretes Me salvaste la vida Y te lo agradezco de verdad Pero tú tienes tus problemas Y yo los míos Aquí están Buena suerte Te hará falta Suerte en el otro barrio Espera No te vayas Hazme caso Estamos en el mismo barco Si tu madre está metida en todo esto Hay que unir juezas Ahora está el asesino en el enlace Uy Grito poderoso El grito de la testigo me dejó muy desorientado ¿Cómo es posible? Poderes de Medium Seguro que sabe algo más No puedo dejar que se vaya Tiene que haber otra forma de bajar Localiza la testigo La testigo es la única persona que puede ayudarme a encontrar al campanero No puedo perder el rastro Empiezo a investigar Nuestro gatete por ahí ¿Pero tengo que investigar por aquí? Un momento gatete Aquí no hay nada que hacer, ¿no? O si No tenía pinta de que Ah mira, puedo entrar aquí Cinco más Para saber la historia Esas cosas, ¿qué cojones son? De aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Cómo era lo del...? Ah, aquí A la F de Barley ¿Y por qué tiene esta puerta así con la barricada? ¿Por qué iba a querer tener esto cerrado? A ver, creo que es hora de bajar La tete El gato no... Al gato no le pasa nada Si estoy por encima del demonio Yo creo que Hay una puerta aquí Que no sé si será Es el camino Ay mierda No, esto no era No, no, no puedo saltar Ahí está Oye 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 Por aquí tampoco Yo estoy buscando Estaba buscando esa puerta Lo que me fastidia es esto Cuando... Espera No te vayas Ya te vas, hija Sí, lo siento Volveré pronto No me esperé Ten cuidado, hija Ella ve hasta A los demonios Cuando ha pasado por encima de uno Se ha puesto así las manos Como... 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 Teniendo cuidado, no sé Di que te vas a mover tú sola Parece que hace frío aquí esta noche Eh, no te vayas sin mí La casa del señor está llena de demonios Puedes distraer a los demonios Activando ciertos objetos Que cantarán su atención Y te permitirán Pasarte a desapercibir A menudo los cuervos Son muy útiles Para distraer a los demonios Escóndete de... Escóndete de los demonios Para poder acercarte A los objetos de distracción Distraer al demonio Vale, y crea un demonio Y debes acercarte a él Porque también te pulsas de R Ven aquí Supuestamente ya no hay más Joder ¿Y ahora qué? Hostia El gatito que quiere estar conmigo Dime ¿Por dónde se fue? Uy, está estufado ¿Qué pista me podría indicar Hacia dónde se ha ido? Bueno, a dónde se ha ido Los motivos del asesino Desaparición de la madre De la testigo Identidad del asesino Crito poderoso ¿Qué pista me podría indicar A dónde se ha ido? Estoy dudando entre esta Y estas tres Estoy dudando entre estas tres Yo creo Voy a probar con esta ¡Olé! Vete Coge mi cuaderno en la comisaría Y no mires atrás Eso es Tiene que haber ido a la comisaría Para robar ese cuaderno Seguro que nadie se da cuenta ¿Sabías que su madre Trabajaba para la policía? ¿Te ha comido La lengua el gato? Ah, qué gracioso Porque es un gato No, no, no No, no, no No le veo Vale Pues próxima parada La comisaría El objetivo de la testigo La testigo ha ido a la comisaría En busca del cuaderno de su madre Ah, vale Mire, yo ya estuve por aquí En la playa esta Creo que ahí ayudé A una A un alma Que se había quedado Pues como yo Yo llego Ayudo a la gente Y se van Y a mí no me ayudan A mí no me ayudan A mí no me ayudan Los machos Que injusticia Por aquí no puedo hacer nada ¿Qué leches tenía que hacer yo aquí? Había que dar la vuelta ¿No? ¿O qué? ¿O qué? Puede pasar que no Y esto creo que se puede reconstruir ¿No? ¿O qué? Esto no son esas cosas Que se pueden revelar Si creo que me ha salido Lo de darle a la R Pero R, 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 R. ¿Dónde leches era? Ah, vale, va aquí, coño ¿Esto lo puedo atrasar? Sí Esto también lo rebelé Por aquí 50 metros de la comisaría Ojo, ya lo han limpiado todo el cadáverito Espérate, aquí hay una cosa Que no está revelada ¿Quién está tirando tronos aquí en mi calle? ¿Esto qué es? El sentimiento de culpa de Rex Rex se siente culpable por haber llevado a Ronan Hacerse policía No te preocupes, Ronan Eh, Rex Solo... La verdad es que no te falta razón Eres un maldito cabrón Porque me hice policía Por tu culpa Tú me insististe Una barbaridad Y ahora Por tu maldita mierda de idea Estoy muerto Muchas gracias, Rex Espero que puedas dormir tranquilo por las noches Un beso ¿Qué horror es que no hayan demonios por aquí? Esta zona parece demasiado amplia Salem no es seguro En teoría, Salem debería ser un lugar tranquilo Sin los problemas típicos de las grandes ciudades Pero últimamente no me atrevo a ir sola por la calle de noche Le dije a Ronan que no me sentía seguro Y él intentó convencerme de que el tipo más peligroso de esta ciudad era él Su chulería no me consuela Algo raro está pasando en este lugar Que te tiren por una ventana Tiene que ser espantoso Vale, muchas gracias, eh Puto desalmado Joder Aquí está el otro lado del muro este Iré por sitios bien iluminados Por si acaso O sea, tú estás hablando con una señorita Y te puedes pensar por dónde vas a ir Debería irme a casa Ya Vale, bueno, este tampoco es que se quede ni atrás Porque está hablando que se quiere ir a casa ¿Esto qué es? Registrar placa de historia del armamento En este lugar se erguía la fortificación que contenía el armamento buscado por los soldados británicos del 27 de febrero de 1775 Los polarosos habitantes de esta ciudad lograron mantener en raya al ejército británico Mediante el uso estratégico de los puentes levadizos Evitando así que se hicieran con una gran cantidad de armamento para la guerra que estallaría meses más tarde ¿Y por qué se me lo estoy grabando? ¿Pasa algo por aquí cerca con las ambulancias? ¿La policía? Ah, bomberos, ejército, anarquía, sufragio Policía de Salem ¿Qué estás pensando tú? Debería leer un poco de historia Pues sí ¿Cómo? ¿Cómo? Es extraño volver aquí y ahora, así Este lugar solía servirme de apoyo durante las malas rachas cuando me encontraba solo Es curioso cómo se repite la historia Esta noche fue la primera vez que utilizó un arma Este tipo es peligroso en distancias cortas Recordadlo, si os acercáis, tenéis las de ganar Señor, si no nos acercamos, ¿cómo lo arrestamos? Recordad el entrenamiento Es un asesino que ha matado a un poli Disparadle al verle Centro del caso del campanero Debería comprobar si hay alguna pista nueva sobre el caso A ver, ¿qué tienes tú? 2000... Ah no, 2014 voy a decir yo A las 8 y 14 minutos El grupo llega a la morgue Causa de la muerte, pendiente de autopsia Análisis preliminar, no hay fibras, ni sangre o ADN del sospechoso Ni huellas Vale Una pista que sea más contundente El cuerpo llega a la morgue, no creo Causa de la muerte, no creo Esta yo creo que sería la más... A estas alturas la sesión es tan hábil que nunca va a dejar atrás nada que pueda incriminarlo Policía carece de pistas Uno de los mejores avistamientos del campanero Y no han encontrado nada que los ponga sobre su pista La verdad es que es raro porque Recuerdo... Bueno, menciono de nuevo que Me disparó así en plena calle, tío Sin cortarse un pelo Pero ni... Ni Dios sabe nada O tú Nunca se sabe No, señor Eso mismo me gustaría saber No 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 tenemos ningún sospechoso Teniente, lo que aquí falla es el liderazgo Quien quiera que tomó la decisión de que Ronan fuese solo Es culpa suya Uno de los nuestros ha caído esta noche Y no tenemos sospechosos ni pistas Mire, capitán Llevaba guantes y parece que no llegó a tocar nada Excepto el pomo de la puerta No dejó huellas, ni fibras, ni nada útil Si cree que no tengo interés en atrapar a este tipo Está muy equivocado Modere ese tono Ya sabemos que era su cuñado No hace falta que nos lo recuerde Pero si no logra mantener la cabeza fría Ronan no será el único muerto ¿Entiende? Encuentra a ese loco O al menos una pista que nos lleve hasta él Ya Es una orden Sí, he entendido Rex frustrado Rex está frustrado por la falta de avances en el caso de mi asesinato Bueno, al menos alguien que me apoya Entre comillas Inspeccionar Investigación sobre el símbolo de la campana Similitud con el símbolo ¿Tiene esto relación con el símbolo del campanero? Algo tendrá ¿Es una campana? Dar un mapa ¿Qué pone? Ah, lugares de los asesinatos Aparentemente el campanero ha elegido lugares al azar para cometer sus crímenes No parece que haya ninguna relación geográfica entre ellos De hecho, atacó dos veces casi en el mismo sitio Hay 2.6 juntitos Y fuera de la, bueno, fuera de la ciudad, ¿no? Pero en las afueras Entre comillas Lejos de las calles también ha hecho A ver, ¿y tú qué piensas? Tenemos que aunar fuerzas Hay que tener fe en la policía Bueno, si eso te ayuda A ver, hay más cosillas por aquí Examinar los detalles Cartel de una persona desaparecida Eh, esta no es Actualizar con los últimos acontecimientos Stewart Stewart quería actualizar Esto Dado los últimos acontecimientos ¿Qué ocurrió? Encantar Símbolo del asesino Firma la escena del crimen El símbolo que el campanero deja en sus crímenes ¿Qué tiene que ver una campana con estos asesinatos? Víctimas Todas las víctimas eran mujeres jóvenes Sin señales de abuso sexual Y yo he tenido que ser el primer hombre Que joder Seguro que aquí Ah, aquí está Rueda de identificación de sospechosos Estatura 1,85 aproximadamente 95 kilos aproximadamente Constitución Atlética Etnia Caucásica Eso no sé lo que es Color de ojos azules Marques de identificación Atuendo Capuche Máscara La policía cree que el campanero tiene los ojos azules No sé si será verdad No pude verle bien la cara cuando me enfrenté a él Esto no puedo verlo Lo más extraño que he visto esta noche Ajá Seguro que ahora puedo ver esto Ahí estamos Informe de la autopsia Causa de la muerte Estrangulación por ligadura Traumatismo en el cuello Y la ringe La ringe Abrasiones severas en muñecas y tobillos causadas por cuerdas Sigue el patrón del campanero Resolución Homicidio Tengo nueve de once pistas Todas las víctimas estaban atadas antes de morir Vale A ver tú Enséñeme lo que estás viendo en el ordenador Guarrillo ¿Qué podría hacerle recordar lo que debe hacer? Eh, antes he leído Había una cosa que tenían que... Esto, 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 esto Cartel de una desaparición Esto lo tenía que hacer Ahí está Debo encontrar lo de las desaparecidas Acabo de actualizar el expediente de las inclinas desaparecidas Puede que contenga información útil Cassandra Foster, 42 años Vivió en el edificio Regal Criminóloga y vidente profesional Que colaboró ocasionalmente con la policía de Salem Los vecinos la vieron por última vez hace dos semanas Sin antecedentes penales Joy Foster, 15 años Joy Foster, 15 años Punto Que me lo he comido Seudutor legal es su madre Cassandra Foster Se desconoce el paradero del padre Dejó los estudios hace dos años Se escapó de casa Ha cometido algunas faltas menores Entrada ilícita Hurto Allanamiento de morada Alerta Amber cancelada Joy Foster está detenida La alerta Amber fue cancelada Porque la testigo se encuentra detenida en la comisaría Seguramente estará en los calabozos ¿Está detenida? Tengo 11 pistas Así que ya puedo concluir Ya tengo todo lo que necesitaba Será mejor que busque al testigo Objetivo completado Encuentro al testigo en el calabozo Y aprovechando que está guardando la partida Voy a dejar este vídeo de Mirror del Sol Suspect hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima parte de este Bueno, de esta investigación y cosas Hasta la próxima ¡Chao!